¡Hola gente! Estamos de vuelta en Battlefield V En esta ocasión jugando un poquito con la M30 Con la escopetilla que tenemos aquí en la beta Y bueno, como ya sabéis, esta escopeta Es una escopeta de triple cañón Y hoy me he propuesto intentar matar solo Y solo pudiendo utilizar La escopeta de rifle que tenemos En el tercer cañón, así que bueno A ver que tal nos sale, realmente esto es como una francopeta Ahora mismo Y tenemos que realmente utilizar solo esa balita Y obviamente intentar ir a por las cabezas Porque si no, vamos a pillar Que flipas, así que nada, vamos a ver que tal sale Esta partidita, madre mía Ay no, que no he cambiado, mierda A ver si no me ven, a ver si no me ven Vale, no me ha visto, ay dios, ay dios, ay dios ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Modo sigiloso, activated ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Lol! Increíble Vale, vale, vale Tengo dos balas, eh Me daba munición No, no puedo pillar munición, tío O sea ¡Mierda! ¡No! ¡Qué pena, tío! No me pilla la munición, eh ¡Qué cagada! Eso sí que es una gran cagada, tío Porque no vamos a poder pillar munición de la peña Y solo tenemos cuatro o cinco balas de rifle, eh Ostras, esto va a ser muy complicado, eh Gente, muy difícil, tío Oh ¡Lol! No te había visto a ti Madre mía Eso sí, la mocha que se ha llevado Muy rica Vamos a subir a pillar vida Ya no tengo absolutamente nada Uh Un poquito con la fiesta A ver, ¿puedes subir aquí? Puedes subir aquí, vale, vale Un poquito más de munición ¡Puma! Sí, señor ¿Ha sido cabeza? Vale, vale Vale, eso sí que ha sido cabeza A ver el del fondo ¡Mierda! ¡Uf! Madre mía, chaval ¡Al pixel, gente! ¡Ay, Dios! Cuidado que creo que sube otro, eh ¡No! Ahí lo llevas, compañero Ahí lo llevas La rica mocha Espérate que hay otro Espérate, mierda No le dan la mocha Mierda A ver si no me ve Algo me dice que... ¡Ay, Dios mío! Que hay arma ¿Qué hacemos, tío? Aparte de morir Vale, voy a meterme por aquí Y intentar dar la vuelta Algo me dice que estoy súper muerto Pero bueno, sí, cuela, cuela Vale, uno por ahí Hay otro, eh Ojito Y el otro no sé dónde está, tío Pero no tengo ni idea de más Mierda Vale, vale Lo siento, compañero Tengo que hacer trampas, ¿vale? Tengo que hacer trampas Madre, Dios Mierda, mierda ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? LOL What the fuck? No tengo munición ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando aquí, tío? Debería intentar pillar Un medkit, la verdad Está ahí metido Ahí está Recargamos La única balita que tenemos Uf, madre mía What the fuck? Menos mal que se ha parado, tío Nooo, qué pena Hay un tío por aquí, eh Mírale Mírale El miedo Ahora mismo es muy real, eh No tengo balas, lol Vale Sí que tengo, sí que tengo Sí que tengo Madre mía Por favor Dejarme Vale, tengo una bala, eh Tío No, estoy haciendo muchas trampas, tío Pero es que ya no tengo balas de nada, tío Vale, vale No sé dónde ir Vale, voy a ir aquí A pillar munición He visto uno por ahí al fondo Mierda, pero Maldita, no puedo pillar la munición Dejarme pillar la munición, por favor Déjame pillar la munición y la vida Vamos Vale Munición Ahí está Es que, tío Soy solo tener cinco balas, tío Y que cada bala ni siquiera mate Si no das en la cabeza Es, vamos El reto más extremo que existe, eh Dios, el miedo ¿Qué está pasando, tío? ¡Lol! ¡Chaval! Madre mía La mocha Que se ha zampado Madre mía Toma Me encanta, tío Cuando se quedan quietos Es que es la leche, tío Pero es muy difícil, eh Especialmente a cortísimas distancias Es un reto súper complicado, tío No sé si aquí Te voy a reír, compañero Pero vamos Estamos rodeadísimos de enemigos Ahora mismo, eh Pero rodeadísimos Madre mía El susto, compañero Que me has pegado Ahí hay uno Y ahí hay otro Y ahí hay otro Vamos a pillar Unas cuantas balitas más Que ya nos estamos quedando Sin de nuevo Uh Ojito Porque aquí hay fiesta, eh Toma Se la lleva Vale, vale Un poquito de vida Ahora sí que sí Munición por aquí Que tenemos solo dos balitas Uh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No veo nada, tío ¿Dónde está esta gente, tío? Lol, está ahí detrás Toma Increíble A ver si puedo revivirle, eh Va a estar muy complicado ¿Me la juego? Uh Madre mía Vale, vale, vale Están ahí No lo revivas No lo revivas No lo revivas Mierda La ha revivido, eh ¿Creo? No lo sé, tío Se asomarán Madre mía, tío Esto ¿Y tú dónde estás? Ay, Dios Sí, sí, sí Míralo Que se ha asomado Pero no sé dónde está Porque Se ha cubierto con algo Vamos a intentar ir para allá A ver qué hacemos Tengo un poco de miedo No me voy a engañar Y nunca pone idea A ir con este reto, tío A cortísimas distancias Pero bueno Por los loles Ay, Dios Que eres un sniper Vale, vale No, pero no me saques la pipa Hombre, que yo Que yo no voy a hacer eso Mierda ¿Qué hago fallando eso? Pero será El tiro más fácil de la historia ¿What? No ha sonado ni siquiera Y no tengo munición Vale, vale, vale Venga, me la voy a jugar aquí Tengo que hacer trampas, gente No tengo munición Literal Vamos a pillar munición Madre mía Es súper difícil, tío Vale, vale, vale Ahí tenemos munición Cinco balitas Vamos a dar la vuelta por aquí No sé si va a ser la mejor idea de la historia O una de las peores Lo siento, compañero ¿Vas a sacar la pipa? Pues yo te saco mi pipa Impostor, pero mi pipa Vale, a ver a quién sé lo que tenemos Porque no me he fijado, la verdad He ido corriendo ahí por la munición Qué susto, por favor Qué susto ¡Toma! Cómo mola, tío Madre mía Es muy satisfactorio cuando lo consigues Pero vamos Requiere una práctica esto Que no es ni medio normal, chaval Y no sé dónde estarán el resto en C No sé si andarán por las casitas Uh, parece que hay uno al fondo A ver si le podemos colar ahí el tirito Lol, cómo no ha sido cabeza eso Vale, ahí le pillamos Uf, la verdad es que me la he jugado, eh No tengo munición, chaval Vamos a cambiar Recargamos eso Aunque no se nos vea la recarga ahora mismo Nos metemos por aquí Vamos a pillar más munición Ay, Dios mío Que están abriendo por aquí Ay, Dios, chaval No, pero no abuses No abuses No abuses Madre mía Vale, vale, vale Venga Tengo que recargar, tío Está recargada ya, está Vale, ahora sí Ay, Dios Ay, Dios Esto es muy mala idea Toma ¿Por qué no me... Ah, vale, claro Si es que no funciona Maldita sea Nuts Sí, tío Nuts, mierda Me disparan por detrás Estoy súper muerto Estoy súper muerto ¿Qué hago aquí? A ver Madre mía, chaval A ver ¿Quién me disparaba por detrás? Hola, pero Ya no veo No veo la munición ¿Qué munición llevo? Bueno Te reíbo, tío Te reíbo, te reíbo, te reíbo Madre mía Vaya Qué sorpresa Qué sorpresa No sé si será la mejor idea Subir Pero bueno Nos la vamos a jugar ¿Por qué no? Estás por aquí Vale Supongo que estará En un piso más Sí, 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 sí Mírale Mírale Ahí está Hay más gente Ojito Ojito Otro por aquí Mierda Y otro más, eh Mierda No me entra la bala Vale, vale, vale Al pixel Ahí está Cómo mola, gente Tío Es súper divertido, eh Pero es muy difícil, eh Os reto a hacerlo Pero Vamos Es complicadísimo El reto este, gente Ya nos hemos quedado Sin munición Es que, tío Tampoco da mucho juego Claro Pero es que como tiene Cinco balas, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás por ahí? Ahí estás Vale, vale, vale Compañero No te rindas No te rindas No te rindas Uf La estoy jugando muchísimo No sé si va a salir Vivo de esta, eh Vale, vale Parece que sí Parece que sí No quiero irme de la partida ¿Pero qué me estás diciendo? Uf Parecía un tío, eh Lol Si es un tío Si es un tío Si es un tío Increíble Era un tío Impresionante Vale, vale, vale Más munición Vamos, vamos Estoy viendo munición, tío Cada dos minutos Pero bueno Es normal De todas formas Con el tema de munición escasa Pues realmente Tiene sentido ¿Hay otro ahí? ¿Eso es una persona? Lol Sí, es una persona Estoy flipando, gente La rica francopeta, eh Esto sí que es una francopeta Y los demás son tonterías Madre mía Toma Tío, que este hombre Ya le ha matado como dos o tres veces Al pobre 18-1 18-1 con esto Creo que mi vida ya está completa, gente De hecho, no sé qué racha llevo Pero vamos Le voy a una rachita interesante Y la verdad es que Me he divertido un montón Haciendo este reto Sinceramente Ha sido súper divertido Muy difícil, la verdad No sé si lo volvería a hacer Porque Es muy complicado A ver, lo volvería a hacer Por la risa O sea, está clarísimo Pero es muy difícil, tío O sea, no es nada fácil el reto Y ya digo Si queréis un reto de verdad, gente Vamos Este es vuestro reto Porque es un tema muy complicado, eh Juntito ya de terminar la partidita Tengo una bala, eh Una bala, literal Una bala Toma ¡Oh, chaval! Una bala Una baja Oh, hay otro Mierda Pero, tío Ay, Dios Hay otro ahí Madre mía El miedo Ay, Dios mío El miedo Y hay otro que está subiendo ahora Lo siento Voy a hacer trampas Si no te importa Si no te importa Madre mía El pixel El pixel Dios, están subiendo por aquí Están justo aquí, tío Madre mía Support master Sí, sí El master de No sé de qué Mierda Dios, ¿qué haces ahí? Estoy haciendo muchas trampas Madre mía ¡Lol! Ay, Dios Dios Pero cuánta gente hay aquí Dios, no me ¿Qué está pasando? Ay, Dios Tío, es que como no veo la recarga, tío Me hago un lío increíble, tío Es una rayada impresionante Porque es que Es que no sabes lo que está haciendo el arma, tío No sabes el estado en el que está Y ahí, claro Intento disparar Y estaba recargando Y me he quedado con cara de subnormal Básicamente En fin, gente Espero que os haya encantado este vídeo En el que Nos hemos propuesto un reto Y la verdad es que ha molado bastante Y no hemos quedado nada mal Sorprendentemente Yo estoy flipando sinceramente Ha sido una partida súper divertida Y me lo he pasado pipa Espero que a vosotros también os haya molado Como siempre Si es así Le podéis dejar un like Si os muevo el contenido en general Ya sabéis lo que podéis hacer Podéis suscribiros Para ver más contenido en un futuro Y nos vemos como siempre, gente En el próximo vídeo ¡Hasta ahora!